Buenos días, mirad, estaba yo desayunando y mirad, la que se ha formado hoy en el parque. No se ve a la payasilla que está ahí escondida, porque yo de aquí me tapa la casa. ¿Veis la manita esa amarilla que se ve? Y está la chica haciendo animación para los niños en el parque. Y es increíble, pero soy yo desde mi casa, ¿eh? Buenos días, ya se está acercando la noche de reyes, está claro y tenemos actividad por todos lados. Además de un tiempo increíble, mirad qué solecito más rico hace. Bueno, pues eso, yo estoy aquí, estaba desayunando, os voy a enseñar el desayuno para que lo veáis, porque es que me ha pillado desayunando. Hoy he desayunado más tarde porque me he ido a tomar las pastillas, bueno, me han venido a tomar las pastillas. Ay, se ha quedado demasiado acercado. Ay, mirad el desayuno, que no es mentira, ¿eh? Estaba yo tan tranquila desayunando, digo, vale, desayuno y ahora abriré cortinas, pero no, ya las abro, ya me he levantado y ya las abro. Pues eso, que ya empieza a haber ambiente de reyes, qué monos. Ay, qué monos los niños cuando llegan los reyes magos, que se los se portan bien estos dos días, pero el resto de días son los trastillos. Ay, pues de tarde vienen a verme mi compi de inglés con su peque, así que esta tarde tengo visitilla. Y José todavía no me ha llamado, entonces claro, no sé si es que está mal y está durmiendo, o es que ya está trabajando. Me va a esperar un ratito y si no me llama, le llamo yo y a ver qué os cuento. Bueno, pues ya he hablado con José y me ha dicho que está en la descarga, pero que no está muy allá. Que no vomita más, pero que no está muy allá. Y que no va a descargar en principio hoy, porque tiene 20 camiones por delante. Así que, como ya tiene el turno cogido, ya les ha dicho que no está muy católico. Y en el caso de que esto se acelerara ni fuera la cosa más rápida, pues le avisarían para que cargara. Y nada, que va a descansar, aprovechará para descansar. Y ya mañana es el día 5, o sea que ya de Madrid a casa tendrán que buscar ya una carguilla para llevar mañana, claro. Debería, la otra cosa es que lo hagan. Yo aquí estoy con el móvil en una mano y recogiéndome las cositas en la otra. Porque sí, porque voy a fregarme los dos platitos que he manchado para prepararme el desayunico. Que eso, que hay que dejarlo todo fregadico y todo lístico. Todo arreladito. Voy a por el trípode y así, ese pequeñito que tengo yo, y así os puedo contar cosillas. Bueno, pues voy a recoger todo esto porque voy a grabar una receta para el menú que estoy haciendo. Pero esta la voy a grabar aparte. Es una falsa bechamel que no lleva harina ni leche. Así que tanto para las personas que son intolerantes a la lactosa y al gluten, pueden tomarla. Pues me diréis que por qué frego los platos teniendo lavaplatos. Porque tardaría una semana en poder llenarlo y no me cuesta nada. Bueno, hoy he manchado un poquillo más en el desayuno. Porque entre el bol para chafar el aguacate, el bol para mezclar los huevos, hoy he manchado un poquillo más. Pero de normal es un plato de una taza. Y la sarténcica de los huevos, claro, que la necesito para la comida de hoy. Porque no voy a tener 300 sartenes pudiendo lavar. Sin contar que yo ya la sartén de por sí la lavo. Y ya tengo toda la casa recogida. Fijaros, me queda esto solo. El cuchillo, el semidor, la cucharita del café. Que es como un engaño. Os pongo la cuchara para que me dé la sensación de que tiene azúcar. Pero, bueno, yo os contaré ya tranquilamente cómo conseguir reducir el azúcar de mi día a día. Y ahora, pues eso, la idea es no consumir azúcar. Ya cambié por los refrescos cero, que llevo sin tomar una Coca-Cola. Bueno, Freeway, que yo tomo Freeway, que es más económica, más baratilla. No sé cuánto tiempo, desde Navidad por lo menos. Al fin de año me tomo una falta y no veáis el gas. Pero vamos, que yo ya... Que bueno, veis, la fantasia que tiene azúcar. Repasito al avitro. Al trípode con el que estoy grabando ahora en la cocina. Porque me gustaría que salieran mejores planos de mis receticas. Todo es ir cambiando, ir mejorando, ir... El trapito a la cocina. Nada, la verdad es que hoy la cocina se recoge súper rápido. Claro, que es que para manchar, para una no... Una sola no mancha. No hay que en uno, no en ninguno, pues... En casa pasa igual. Que una sola apenas mancha. Vale. El cacharrito que utilizo yo para la... Para cuando quiero hacer algo horneado así en... En recipiente dentro de la freidora de aire. Y vale. Cocina recogida. Dos minutos y treinta y siete segundos. ¡Hala! Después de comer no te hará tanto. Si grabo recetas, menos todavía. Grabo mucho más. Tardo mucho más. Pero bueno, por lo menos... A ver, dibujo el trapico. ¡Oh, sí! No amontonar lo del desayuno con la comida, con la cena. Porque es que si no después se hace muchísimo. Y me gusta tenerlo todo... Más a mano. Bueno, ahora prepararé ahí mis bomboncicos. Mirad. Que no quedaron... Con mi cuñado, con mi hijo, con David... No quedaron muchos bombones, ¿eh? Yo tengo que decir que no me he comido ni un trozo de turrón, ni un polvorón en toda la Navidad, ¿eh? Esto no es que sea un reto. Es que es... Vamos. Extraño. Extraño como lo que más, ¿eh? Bueno. Voy a sentarme cinco minuticos al sol a contestar comentarios. Hasta donde pueda. Y después... Me voy a poner al ordenador un ratito... Mi cojín... A trabajar. Así que... ¡Ale! A contestar comentarios. Mi momento de sol ocupadito. Buenas tardes, casi noches. Son las ocho y media. Que os pongo en antecedentes. Llevo toda la tarde de... De cotilleo, vamos. Con la amiga. Que hemos estado en casa con su peque y su marido y tal. Y la verdad es que súper bien. Y se te pasa el tiempo volando cuando estás con... Con amigos. Y con visita en casa. Y nada. Y... Luego he estado hablando con José que está muchísimo mejor. Ya no... Le queda la angustia. La fatiguilla. Pero bueno. Esto es normal. Ha podido descargar el camión. Y nada. Ya está parado. Porque ha descargado y dice que a las seis de la tarde. Así que mañana cargará. Y a ver si tenemos suerte y llega mañana a casa. Ya me ha dicho que este fin de semana quiere descansar. Obviamente. Yo no le iba a permitir que hiciera otra cosa. Y bueno. El día seis es fiesta. Y si hay que comprar algo. Pues podemos ir el sábado día siete. Y habrá descansado todo el día seis. Todo el día de Reyes. Nada. Que está mejor. Que sigue... Que está con fatiguilla. Pero está mejor. Así que bueno. Ya tenéis un poco todo el avance de... Como los dos días van juntos. Que va miércoles y jueves junto. Pues como ayer dije que estaba malo. Pues hoy ya digo que está... A ver. ¿Cuándo? Ah no. Que hoy es miércoles. Uy. Que malo hoy. Que estoy con... Claro que hoy es miércoles. Hoy miércoles. Bueno. Pues nada. Os he dejado un día con la intriga. De que José estaba mal y yo. Así que lo siento. Está mejor. Claro. Es que... Como ahora subo vídeo día sí, día no. Pues ya no estoy un poquito así. Bueno. Yo estoy también bastante mejorcilla. Hoy me he tomado las pastillas. Y bueno. Chego con la fatiga. Pero bueno. Y ya estoy blanca. Ya... Parece que me había entrado un poquillo en color. Pero ya hoy ya no. De todas formas. El día que me las tomo. No me maquillo ni nada. Igual es una tontería. Pero vamos. No me maquillo ni nada. Hoy me lo he tomado así en plan... Pero mañana vuelvo al ataque a ponerme... Bueno. Intentar ponerme diva divina. Pues nada. Que hoy me pasa una cosa muy graciosa en Instagram. Bueno. No he ido al gimnasio. Como podréis haber observado. Me pasa una cosa muy graciosa en Instagram. Yo estoy subiendo un que comemos juntos cada día. De lo que como. ¿No? Enseñando la ración y tal. En mi Instagram. Y hay un vídeo. Bueno. Yo sabéis que... No sé si es por la medicación o qué. Me tiemblan mucho las manos. Y cuando estoy comiendo a veces se me tiemblan las manos. Y si las dejo fuera de la mesa. Que es lo normal. Que no... Yo no como así. Es muy incómodo comer así. Pero bueno. Mientras grababa. Pues puse los codos encima de la mesa. Porque luego no puedes comer así. Y si comiera así. Pues ya digo. Que me tiemblan las manos. Y se me caen a veces las cosillas del tenedor. Bueno. Una chica muy simpática. Un chico. No sé. No me he fijado. Pone. Lo primero que tienes que hacer es quitar los brazos de encima de la mesa. No le he dado pie. Pero claro. Yo os hago un reel diciendo el día 2 de enero. No hace mucha gracia. Porque al final ya dices. Te voy a contestar porque me da la gana. Porque estoy en mi derecho. Igual que tú tienes. Yo empecé el reto el día 2 de enero. Porque a ver decirme quién tiene ganas del día 1 de enero. El primer día del año. Que comes con familia. Pones a dieta. O empezar a cuidarse. Cuando todavía tienes la mesa y la casa. De hecho hasta después de Reyes. Nadie empieza a comer más sano. Entonces. O a cambiar sus hábitos. Porque tienes. Turrones. Polvorones. Bombones. Todos los restos de Navidad. De fin de año. Nadie. Nadie se pone. Entonces yo empecé el día 2. Porque yo empecé a grabarlo el día 2. Para que cuando la gente diga. Empiezo el reto. Ya tengan la primera semana de mi reto. Bueno pues. Digo bueno. Yo he empezado hoy. Esto se sube el día 2. Por lo tanto se entiende que si empiezo hoy. Es día 2. Y voy a hacer el reto del mes de enero. O sea 30 días. O sea 30 días de reto. Porque empiezo el día 2. Y han empezado a decirme que enero tiene 31 días. Me ha hecho mucha gracia la verdad. Yo ya sabéis que a las críticas ya no le hago caso. De hecho me río. Pero he comentado en Instagram. Que si su vida es una caca. Que no es culpa mía. Que no se pasen la vida criticando a los demás. Porque cuando su vida no vale para nada. Y empiezo a darme cuenta de eso. Que la gente que se dedica a criticar. A meterse en todo. Pero además es como que se llaman ellos. Entre ellos. Oye corre. Ves ahí. Y critica. Es muy gracioso. Me hace gracia por eso. Todavía no digo nombres. Les quito ese minuto de gloria. Pero lo digo. Lo digo para que se sientan mal. Aunque este tipo de personas no se siente mal nunca en la vida. Pero bueno. Por si acaso se quieren sentir mal. Que lo sepan. Que los he leído. Que me ha hecho mucha gracia. Que les he contestado además. Les he dicho. Empiezo el día 2. Enero tiene 31. Si las matemáticas no me fallan. Son 30 días. Como diciéndole. A mí las matemáticas me van bien. Y a ti. Y la de los codos en la mesa. Le he dicho. Pues lo que mucha gente dice. Porque el otro día también vi un comentario en mi canal. Que me dolió mucho. Hablándole mal a una persona. Diciéndole que tendría que mirar las faltas de ortografía. Que no se entiende nada. Bueno. Pues mirad. Para empezar. Los comentarios van para mí. Y yo los entiendo perfectamente. Hay que decirlo. Segundo. A veces la gente. Las personas. No cometen faltas de ortografía. Porque quieran. A veces porque han tocado algo en el mundo. El móvil. Y lo han puesto de alguna manera. Que el móvil no solo no corrige. Sino que pone peor las cosas. Eso para empezar. Para seguir. Si una persona comete faltas de ortografía. O pone faltas de ortografía. El esfuerzo. El valor. Y el coraje. De molestarse en poner un comentario. Es de alabar. No de criticar. Y si a ti te molesta. Ver faltas de ortografía. Es muy sencillo. No leas comentarios que no son tuyos. Pero es lo que digo. ¿Qué pasa? Que como a lo mejor en ese vídeo. No había nada que criticar. Pues empezaron a criticar a las seguidoras. ¿Para qué? Para que no pongan comentarios. Se sientan avergonzadas. ¿Por qué? O porque cometo falta de ortografía. O porque. Yo qué sé. Te he llamado Ana. Que todo el mundo me llama Ana. Así que no os preocupéis. ¿Eh? Te he llamado Ana. También de Eva. Pues se llama Eva. Pues sí. Ya lo sabemos. Pero mi hija se llama Ana. Y mucha gente me llama Ana. Entonces. Yo no le veo nada malo. No me disgusta. Otra cosa es que yo me llamara Eva. Mi hija Ana me llamara Faustina. Pues diría que tiene que ver esto con lo otro. Pero vamos. O me dijeran un nombre de manera insultante. Pero es que no es el caso. Me llaman por el nombre de mi hija. Que escogí yo. Que además se llamaba así mi abuela. O sea que para mí no hay nombre más bonito en el mundo. Así que si me llaman Eva. Pues Eva. Y si me llaman Ana. Ana. Aquí en Cullera me llamaron Mari. Hasta que nació mi hija. Yo en Cullera nunca fui Eva. Fui Mari. Que de Eva a Mari. Pues no veas. Y cuando nació mi hija empecé a llamarme Ana. Y yo sigo yendo a día de hoy. 18 años después de que naciera mi hija. Y 24 años que llevo en Cullera. A comprar el pan. Y la del horno. Me sigue llamando Ana. Que es lo más gracioso. No la he corregido en la vida. Ni cuando me llamaba Mari. Ni cuando me llama Ana. ¿Por qué? Porque lo hacen con todo el cariño del mundo. Y ya está. Entonces. ¿Por qué hacen esto? Pues muy sencillo. Porque si tú me pones. Aunque sea con una falta de ortografía. Muchas gracias. Eres una persona. Que me ponen muchas veces. Tienes mucha fuerza. O muchas gracias por tus consejos. O que digo yo. Joder. Estoy dando la chapa. No. No das la chapa. Nos encanta como hablas. Y a lo mejor ese habla. Lo escriben con V. Ya están ahí metiendo cizaña. ¿Por qué? Porque YouTube. Cuantos más comentarios. Y más likes. Tiene el vídeo. Más lo recomienda. Si tú no haces comentarios. Porque tienes miedo de que te lean. Y te avergüencen. O no dejas el like. YouTube no recomienda mis vídeos. Y yo poco a poco me voy hundiendo en la miseria. Y dejan de verme. Y eso es lo que quieren. Ni más ni menos. Y no les voy a dar ese gustazo. Literalmente. No les voy a dar el gustazo. Para nada. ¿Qué me hace gracia? Que ahora ya me río hasta de los comentarios. Que sepáis que a lo mejor borro muchos. Muchos. Porque yo que sé. Ya es que ya no. No tengo ganas ni de ver las críticas. O sea. Si es que borras lo que te dicen malo. Bueno. Sí. Sobre todo si ofende a mis seguidoras. Lo borro. Lo elimino. Y no te oculto del canal. Porque quiero que me sigas viendo. Porque quiero que me sigáis viendo. Que sigáis viendo que sigo aquí. Que a pesar de los pesares. Estoy aquí. Que contra viento y marea. Estoy aquí. Y que el día que deje de estar. Será por decisión mía. No de todas estas gentes que hay por ahí. No. Y nada. Que no me enrollo más. Que voy a cenar. Y me voy a ir a descansar. Que hoy no he hecho prácticamente nada en el ordenador. He editado el segundo día del reto. Ya está. Voy editándolos día a día. Porque si no se me hace muy largo. Y ahora voy a hacerme. Una cenita. Que por cierto. Me están pidiendo muchos. La receta de la bechamel. Que la voy a editar para el sábado. Porque. Me la están pidiendo mucho. Entonces voy a editar la receta de la bechamel. De la falsa bechamel. O bechamel sin harinas. Para el sábado. Una bechamel que no lleva harina. Ni leche. Y me diréis. ¿Qué lleva? El sábado. En mi canal de recetas. Vale. Hasta mañana. Que lo vais a ver. Ahora mismo. Buenos días. Bueno. ¿Qué? ¿Qué os parezco? Hoy ya no estoy gris cetrina. Tengo un color gris esta mañana en la cara. Que nada. He dormido poquito. Me he preparado mi desayuno. Café con leche. Tostaditas de atún. Y tengo que salir porque estoy sin cargador del móvil. O sea. Imaginaros. Y qué hago yo sin móvil. Anoche. No. Ya me marco que le quedaba un 50% de batería. O sea. Que no aguantaría. Pero ya mañana no. Blue está resfriado. Eso lo hace Blue a veces cuando se despierta. Pues eso. Que me voy a salir. Así que me he de irme. Sin desayunar. Ahora me voy a volver a pintar los labios. Porque ve. Con tal de. Me levanto. Me lavo. Me he visto. Recojo. Me arreglo. Y me pinto. Y si luego desayuno. Pues me vuelvo a pintar. Como todo queda por la chaqueta. Paso por el pintalabios. Tengo que salir. A comprar un par de cosas. Te voy a amar a José. A ver si necesita que le compre algo. Que podemos ir el sábado. A comprar lo del camión. Que está abierto. Pero. Quiero saber si necesita algo para hoy. Para mañana. Y así ya que salgo. Se lo compro. Y nada. Y si viene hoy. Comprarle pan. Porque yo. Ya sabéis que el pan que tomo. Es el del desayuno. Y ya está. Y así quiero seguir todo el fin de semana. Ahora que le he hecho caso a mi hermana. Y me estoy acostumbrando a comerme el queso. Sin pan. Lo que pasa es que me cojo media barra pan. Para un cachico queso. Y estoy comiéndome el queso ahora. A mordijitos muy pequeños. Porque me falta el pan. Pero me estoy comiendo el queso sin pan. Bueno a ver. A ver ayer que me he comido. Criangulico. Y lo voy intentando. Porque para mí la solución era. No comprar queso para no comer pan. Pero es que no me gusta vivir sin queso. Soy medio ratona. Así que nada. Pues eso. Voy a acabar de desayunar. Y. Y me voy a ver si. Si compro las cosillas rápido. El cargador del móvil. Sobre todo. Que no se me olvide. Porque ya ves tú que salgo por el cargador. Y no lo compro. Tengo que pasarme unas cosas al pendrive. Que me tengo que imprimir. Que desde que Ana se llevó la impresora. Yo aquí estoy vendida. Vale que no imprimo mucho. Pero claro. Lo que imprimo. Pues me iba bien. Tanto como para comprarme una impresora. No. Pero bueno. Nunca se sabe. Si algún día encuentras una impresora. De estas baratitas. Que los cartuchos. Porque hay quien lo tiene aquí. Que vende cartuchos de tinta. Y los venden muy baratitos. No son los originales. Pero a nosotros la impresora. Nos lleva de maravilla. Entonces bueno. Voy a ver si me puede conseguir. Una impresora que vaya con cartuchos de estos. Que valen 2-3 euros los cartuchillos. Entonces sí compensa tener la impresora en casa. Si no. Otro trasto no quiero. Y tiene que ser por wifi. Porque yo no la pongo en el comedor. La pongo en una habitación. Entonces si es por wifi. Se conecta al wifi de casa. Imprimir. Desde donde tú estés. Le das imprimir. Imprimir. Así que nada. Pero eso es algo que no me corre prisa. Por lo tanto. Me puedo ir a la copistería hoy. Perfectamente imprimir yo solita. Que va bien. Que me voy a. A desayunar. Que si no. No hago nada hoy. Bueno pues mirad. Hay mercado. He salido a comprar el cargador del móvil. Y me he encontrado el mercado. No sé ni en qué día vivo. Claro es jueves. Toca mercado. Pues nada. Voy a darle la vuelta. Y así hago pasos. Y camino un poco. Bueno pues ya vamos a pasar por el mercado. Prueba superada. Y todavía no he ido por el cargador del móvil. Que voy ahora. Que voy a una tienda de móviles. Porque los que venden en los bazares. Pues si son más baratitos. Pero es que me duran un suspiro. Y tengo que comprar. Tengo que comprarlo ya. Sin falta. Así que nada. Me voy a una tienda de estas de móviles. Que aquí se llama Wala. O Wala. W-A-L-A. Que tienen cosas así. Y como el mío es un Samsung. Prefiero comprármelo un poquillo más normalico. Pero de carga rápida. De estos que lo enchufas. Y en media hora está cargado. Y así. No tengo que dejarlo cargando. Media noche que te duermes. Que no es bueno estar toda noche cargando el móvil. Así que ala. Ahora os cuento. Ahí me he comprado mi cargador del móvil. Que ahora os cuento. Pero super bien. Bueno. Pues que no es colaboración. Que lo compro. Porque es que me tratan. Lo he puesto en la foto. Porque me tratan super bien. Ahí es donde le puse la pantalla. El protector de pantalla a mi móvil. Que es mate. Y no deja los dedos. Cuando tú lo tocas. No te dejan los dedos marcados. Super bien. Y. Y nada. Me he comprado el cargador. Y me lo he comprado el original de Samsung. Y ahora os contaré. Cuando haya menos gente. Lo que me ha explicado este chico del cargador. Bueno pues. Ya estoy en mercadón. Hacenme las compritas. Nada. Pan bimbo y jamón de pavo para José. Y para mí claro. Huevos que no tenía. Un par de velitas. El pan del fin de semana. Lo típico. Vale. Bueno mía. Esto yo lo puedo ya. Uf. Que. Ya he comprado mercadona. 50 euros. Y no llevo nada. Lo único que he comprado. Que no me hacía ilusión comprar. Era el roscón de reyes. Porque José me lo ha pedido. Pero. 50 euros. Para alucinar. Cada día. Pero bueno. Me he comprado cuatro cosas. Que me hacían falta. Y así el sábado. Solo compramos lo del camión. Y José me ha pedido. Un bistec para cenar esta noche. Que hoy me da una ilusión. Cuando me pide algo de carne. Porque antes me decía. No. Carne picada. No. Algo que se coma suavecito. Y ahora me dice. No. Comprame un filetillo. Y yo digo. Uf. Mira. Se lo haría así a la planchita. Con arroz para la barriguilla. Y ya está. Porque es que. Ojo está justo. Para permitir el ojo de estar mal. Bueno. Que voy a cargar. Bueno. Cargar. Que voy a coger las cosas. Ahora hablamos. Comprita de Mercadona. 50 euros. Un pan bimbo. De estos familiares. Pan de molde. Que es que me dicen que no es bimbo. Es que antiguamente solo existía el bimbo. Pan de molde. Que para mi marido en los sándwiches. Como está tres días. Le dura. El pan. Pa' él. Mañana es fiesta. Así que. Unas fotocopias que he hecho. Estos no son de Mercadona. Así que es pan pa' hoy. Y pa' mañana. Huevos. Que ya me dejasteis claro. Que eso era mentira. Lo de que. Según. Son más jóvenes o más viejas. Que luego las máquinas lo hacen. Así que. Huevos de la talla L. Que son los que me gustan. No debería. Pero me ha pedido el roscón. Pues le he comprado el roscón. Pobrecito. Ya no tenemos niños. Entonces. Al no tener niños. Pues pobrecito mío. Le apetecía roscón. Pues yo roscón. A ver. Esto. Queso fresco. De cabra. Para mis desayunos. Dos filetes. De ternera. Para cenar a la noche. Jamón de pavo. Para sus sándwiches. Sándwiches. Y para mi desayuno. El finish. Este abriantador. Para el lavaplatos. Un kilo de arroz. Que como estamos así. Pues. Para hacer arrocico. Dos veluquis. Las velitas estas mías. Que pongo aquí en la entradita. Enchufa la última. Hasta mañana. O anoche. Pues ala. Un queso feta. De este a trocitos. Ya. Así ya me lo he cortado. Ya. No me la caliento. Quesitos frescos. Para ensaladas. Etc. 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 Yogures de limón. 0%. Yogures naturales. De estos. 0% edulcorados. Estos son los que se come mi marido. Así que. Aceitunitas de aragón. Que me apetece mucho. Una ensalada de tomates. Cherry. Con. Ya está. Polín. Tomates cherry. Con. Aceitunas. Y queso fresco. Así que. Ya lo tengo. Y luego me he ido a la tienda de móviles. Mira. Y me he comprado. El cargador original. De mi móvil. Que el que tenía. No me iba. No era original. Yo el mío original. Lo perdí no sé dónde. Y necesitaba uno. Y mi marido me compró uno. De estos de los bazares. Pero me ha durado un telediario. Bueno. Pues esto es lo que he comprado. Voy a colocarlo. Y se va. Y se va. Que el cual fuera. Y se va. Y se va. Gracias por ver el video